Hola Roxy, Adrián, buen día. Y esto pasó aquí dentro de las salas, o en una sala, del Jardín de Infantes 955 de Pontevedra, en la localidad de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires. A mediados del mes pasado, la mamá de uno de los chiquitos se presentó en la comisaría de la mujer y denunció al maestro de música a partir de testimonios que había, o del testimonio de su propio chiquito. Y después de esto se sumaron otras cuatro personas más, otros cuatro chicos más, que denunciaron también lo mismo. Ayer hubo un procedimiento policial en la casa del maestro de música y también de la maestra a cargo de la sala. No sabemos bien en qué casa se secuestró cada cosa, pero se secuestraron dos notebooks, una tablet, una CPU, una memoria de computadora, dos pendrives, una cámara de fotos digitales y ocho teléfonos celulares. Y si bien en un primer momento había trascendido que este maestro quedó detenido, en realidad quedó informado, notificado de la causa que se inició en su contra junto con la maestra por abusos sexuales reiterados, triplemente agravados. La dirección de escuelas de la provincia de Buenos Aires ni bien tomó conocimiento de esto, separó inmediatamente a los dos maestros involucrados, inició una investigación administrativa y por el momento, lógicamente, no volvieron los maestros imputados a este colegio. Ah, ellos no están trabajando y no están al frente, claro, no están trabajando, pero tampoco están detenidos. No, no están detenidos, ninguno de los dos está detenido y los chiquitos en un primer momento no habían vuelto al colegio, contaban las mamás que los nenes lloraban a la hora de tener que venir al colegio o cuando les preguntaban qué es lo que había pasado acá adentro. Bueno, finalmente, después de poco más de dos semanas, tres de ellos ya se reintegraron, hay dos que todavía no se reintegraron. Pero si les parece, invitamos a charlar a la inspectora jefe distrital, que es Julieta Burgueni, inspectora jefe distrital de aquí de Merlin. Bueno, ¿qué nos puede decir, Julieta, a ustedes respecto de lo que está investigando el Ministerio de Educación? Bueno, vos bien lo relataste, el viernes 17 de mayo nos informa la directora de esta denuncia, que vino la mamá a traerla aquí, después de haberla erradicado en la comisaría. Desplazábamos automáticamente al docente, hicimos la investigación administrativa. ¿Cuánto hace que este docente trabajaba acá? Había empezado en marzo de este año, era un docente nuevo del jardín, y igual la maestra, la maestra era suplente. Y cesaba justo el día de la denuncia. Pero como estuvo mencionada... ¿Cuál fue la situación dentro del jardín de infantes? Digo, ¿cuál fue la reacción de los padres, los docentes? Bueno, los padres obviamente ante esto se preocupan, han venido aquí, han recibido todas las respuestas necesarias, han planteado sus dudas, se los ha escuchado, se iniciaron clases abiertas, era una modalidad del jardín, como en todos los jardines, de mantener clases abiertas con las familias. Los docentes de sala, las maestras de sala, siempre acompañan a los docentes de materias especiales, como educación física y música. Y bueno, ante la denuncia de los papás, y estar mencionada la maestra de la sala en una de ellas, proseguimos al trámite administrativo, que es de desplazamiento e investigación para ambos. Por lo que ustedes pudieron averiguar, ¿le dan verosimilitud a las denuncias de las familias? No podemos desconocer lo que cuentan los niños, y no podemos no dar lugar al planteo de los papás. ¿Cuántas denuncias se decepcionaron? Recibimos cinco denuncias, de esas cinco denuncias, tres de los niños de las familias denunciadas están reintegrados al jardín nuevamente, dos de ellos están hoy incorporados a otro jardín, y se está trabajando sobre los acuerdos institucionales de convivencia, acompañando a las familias, estuvo el equipo APRI, que es el equipo de psicología de inicial, el equipo de centro de organización familiar, son todos equipos distritales, que trabajan con pedagogía social, y hemos estado colaborando aquí, para acompañar, para escuchar y para dar respuestas. Gracias, Julieta. Por favor, ustedes. Bueno, confirman entonces, Roxy y Adrián, el propio Ministerio de Educación, la dirección de escuelas de la provincia de Buenos Aires, confirma, ratifica las denuncias de estos cinco chicos, dos de los cuales abandonaron el jardín, los otros tres ya se reintegraron, y las denuncias recaen contra el profesor de música, que había empezado a trabajar en marzo de este año, y que lo pudieron identificar claramente, según el testimonio del primero, de los chiquitos denunciantes, cuya mamá denunció esto el 16 de mayo, en la comisaría de la mujer, como el chico que toca la guitarra. A partir del testimonio de este nene, se conocieron otros cuatro testimonios más, de los abusos que cometía este maestro, aquí dentro de unas salas del jardín, y en esa denuncia también, como nos decía la inspectora, aparece mencionada la maestra, que en todo momento estaba adentro de la salita, cuando pasaban estas situaciones. José, muchísimas gracias.